¿Cómo se dio tu relación con Gustavo? ¿Tienes grandes anécdotas con él? Yo a Gustavo lo conozco gracias a un hermano que no está más en este plano terrenal, que fue el baterista de Animal Martín Carrizo. Claro, Martín. Martín deja a Animal en un momento, podría tocar con Gustavo en la primera época de Gustavo, en Bocanada, en el primer disco. Paralelamente a eso, nos habíamos cruzado un par de veces con Gustavo, pero nunca había tenido charlas, pero nunca había tenido afinidad de poder tener tiempo, de poder ser amigo. Y nada, él conocía a Animal, por eso también llama a Martín. Pero a partir de esa entrada de Martín a tocar con él, en un momento yo me lo empiezo a cruzar más seguido y nada, se empieza a dar una amistad sola, ¿viste? Así como un día me acuerdo que me lo cruzo en un bar a las cuatro de la mañana, un martes, que yo estaba, él y yo, en el bar, nada más. Una locura. Yo estaba tomando, no sé, un Martín, y no sé qué estaba tomando. Y él estaba sentado con una chica, ¿no? O con unos amigos, no sé. Y viene el caminante y me dice, ¡Ey, Andrés! ¡Qué lindo encontrarte acá un martes! En un lugar que se llamaba La Sigal, en Monce. Digo, ¿qué haces, Gustavo? ¡Qué lindo! Y nada, no, ese día creo que fue el día. Porque nos quedamos hablando, no sé, desde las dos y media de la noche hasta las cinco de la mañana. Así, en la barra del bar, y nada, hablamos de un montón de cosas, de música, de la vida, de... Y a partir de ahí, nada, hicimos una linda amistad. Y cuando yo estaba con esta banda, que hago esta canción que se llama Suño en Gotas, que yo... Había una parte que... que me... como que me... como que era... como que me describía a Gustavo, ¿viste? La parte, ¿no? Que era una parte que decía, ¡Caminamos mil cornizas! ¡Sin temor a las caídas! ¿Viste? Y si a precipicios se acertijo, la razón marcó el destino. Y yo lo veía como que era Gustavo eso, ¿viste? Como era un tipo que caminaba siempre esa corniza de... sin temer a dónde iba a caer, ¿viste? Y... Y bueno, tiene mucho que ver también con la partida de él, ¿viste? Todo lo que le sucede después. Y... Y yo el otro teléfono y lo llamé. Le digo, Gustavo... Hay una canción, me dijo, sí, claro, que quiero grabar a Andrés. Me dice, cantame la parte que... Y se la canté así como estoy cantando a vos por teléfono y me dijo, ya voy para allá. Le digo, no, te voy a buscar, no, ya voy para allá. Y vino al estudio y grabamos y fue hermosísimo. Increíble. Por eso, Gustavo hubiese estado. Sí, yo sé, no, yo me imagino ese disco, te digo, para mí, es ese espacio que para mí hubiera sido celestial si hubiera estado Gustavo, ¿no? Cien por cien. Cien por cien. Hubiese sido maravilloso.